esa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura oye me ya se acerca la gran final por los cinco mil dólares y si ustedes quieren participar de la nueva competencia buenos vecinos lo nuevo de puerto rico gana buenos vecinos puedes inscribirte enviando vecinos al 787 420 90 20 disfruta jugando con tu familia y vecinos por cinco mil dólares y llegó el momento de conocer las escuelas que estarán participando en la batalla de seniors en la noche de hoy primeramente desde curado puerto rico recibamos a adler la casa está ready próxima escuela participando por cinco mil dólares directamente desde san juan la escuela y la tercera escuela que estará en la batalla de los seniors en la noche de hoy de carolina puerto rico la vocacional miguel carolina la casa bueno muchachos bienvenidos a esta batalla cinco mil dólares en juego uno de ustedes una escuela de ustedes tres pasa la próxima ronda por cinco mil dólares así que es bien importante pasar esta ronda vamos a conocerlo y cada líder me presenta a su a su a su compañero adelante su nombre que es el buen el buen y presente me a sus amigos estos son mis compañeros armando y yo ya y somos de atler de la clase of ira muy bien eso es por aquí luig buena noche cómo está todo bien todo bien presente me a ella sus compañeras muy bien y por acá gamalier ustedes son de carolina sí de carolina preséntame a tus compañeros aquí está mi compañera sara y mi compañero andiel muy bien perfecto bueno atención chicos yo voy a hacer tres preguntas a cada uno hay tres categorías al final el que esté alante en las contestaciones pasa directamente a la próxima ronda por cinco mil si hay un empate al final sigo jugando con los que están empatados ok es bien importante que sabemos que anda con las guaguas escolares el público público silencio 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 total en el estudio no sería justo ni para uno ni para el otro si yo escucho la contestación acá le voy a invalidar el punto a la escuela así que no le va a ser un bien al contrario le va a ser un mal lo que queremos es que sea justo para todos verdad que sí así que ustedes tres ustedes tres ustedes tres ustedes tres son los que van a contestar silencio total en el estudio vamos a comenzar la batalla de los seniors jueguen su casa con nosotros comenzamos con gurabo gurabo ciencia química donde puede encontrarse el ácido fórmico o metanoico a en las frutas b en las hormigas c en la madera silencio total en el estudio la ce la ce en la madera y eso es incorrecto. Es en las hormigas. Próxima. Nos vamos con San Juan. ¿Qué alcohol de fórmula C2H60 o, disculpa, C2H6O se mezcla con agua y otras sustancias para formar las bebidas alcohólicas? A. Metanol. B. Butanol. C. Etanol. San Juan, la A, la B o la C. La letra C. La letra C. Etanol. ¿Y eso es? ¡Correcto! Carolina. ¿Cuál es la fórmula general de los nitrilos? A. R-C-N. B. R-C-H-O. Y la C. R-N-H-2. La C. La C. Y eso es... ¡incorrecto! Vamos para la próxima ronda de preguntas y comenzamos de nuevo con Gurabo. Estudios sociales, banderas del mundo. Gurabo, ¿de qué país es esta bandera? A. Argelia. B. Mongolia. C. Nepal. La B. La B. Mongolia. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Vámonos con San Juan! ¿De qué país es esta bandera? A. Pakistán. B. Kirguistán. C. Afganistán. 5.000 dólares en juego en la batalla de los seniors. Uno de ellos pasa a la próxima ronda. ¿La A, la B o la C? San Juan. ¿San Juan? La letra B. La letra B. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! ¡Era la A! Pakistán. Voy con Carolina. ¿De qué país es esta bandera? A. Libia. B. Turquía. C. Túnez. ¿La A, la B o la C? Carolina. La C. La C. ¡Correcto! Usted está en empate. Próxima ronda. Español. Sinónimos. ¿Gurabo? Silencio total en el estudio. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra pampa? A. Vértice. B. Llanura. C. Cuesta. ¿Gurabo? ¿La A, la B o la C? La B. La B. Llanura. ¿Y eso es? ¡Correcto! San Juan. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra pampa? La palabra CONATO. A. Abandono. B. Descuento. C. Intento. ¿San Juan, la A, la B o la C? San Juan. Letra B. Letra B. Y eso es incorrecto. Era la C. Intento. Vámonos con Carolina. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra patoso? A. Torpe. B. Listo. C. Trabajador. Silencio total en el estudio. Carolina. ¿La A, la B o la C? La A. La A. Correcto. Gurabo y Carolina, los dos se quedan aquí. Le damos un fuerte aplauso a San Juan. Le hicieron súper bien, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden pasar a sus posiciones. Pero, ahora, duelo de eliminación. Buena suerte a los dos. Ay, ay, ay. Chico, duelo de eliminación. Voy una pausa. Vengo rápido con el duelo de eliminación. ¿Quién pasa a la próxima ronda por 5.000? ¿Será Gurabo? ¿Será Carolina? Vengo ya que estamos en vivo. 6 y 38 de la noche. No te lo pierdo. Ya regresamos. Puerto Rico gana.